Elon Musk, un nombre que resuena en todo el mundo. Algunos lo llaman brillante, otros lo encuentran innovador, y hay quienes lo ven como una figura polémica e inusualmente audaz. Independientemente de cómo lo percibas, una cosa es cierta, este es un hombre que desafía todos los límites. Antes de empezar asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo episodio sobre las mentes más influyentes del mundo. Nacido en Pretoria, Sudáfrica, en junio de 1971, Elon Musk es el mayor de tres hijos, con un hermano llamado Kimbell y una hermana llamada Tosca. Su padre, Arrow Musk, desempeñó varios roles a lo largo de su vida, ingeniero electromecánico, piloto, marinero, consultor y, finalmente, copropietario de una mina de diamantes en Zambia. Por otro lado, la madre de Elon, Meye, era modelo y dietista. Desde una edad temprana, Elon mostró una mente inquieta. Tenía una pasión desenfrenada por los libros y a menudo devoraba un libro al día. Este niño brillante y emprendedor aprendió a programar a los 12 años y, en 1983, vendió un videojuego que él mismo diseñó, llamado, Blastar, por 500 dólares, lo que equivale a unos 840 dólares hoy en día. Su camino no estuvo exento de obstáculos. En la escuela, Elon fue blanco de burlas e incluso enfrentó el acoso físico, siendo empujado escaleras abajo en una ocasión. Pero el episodio más oscuro de su vida no provino de sus compañeros, sino de su propio padre. Los padres de Elon se divorciaron en 1979 cuando él tenía 8 años. Elon y su hermano vivieron con su padre, Errol, durante la adolescencia. No hay evidencia sólida de abuso físico, pero emocionalmente, Errol le hacía la vida miserable a Elon. Elon ha compartido en entrevistas que su padre solía castigarlos muy fuerte cuando estaba enojado. Esa relación parece ser uno de los aspectos más turbios y privados de su vida. Aunque Errol no proporcionaba el apoyo emocional que Elon y su hermano necesitaban, parecía compensar con dinero, gracias a su exitosa adquisición de una mina de esmeraldas. Elon recuerda momentos en los que su familia no podía permitirse comprar una pizza, pero al mismo tiempo, caminaba por las calles de Nueva York con esmeraldas en los bolsillos. Elon Musk, desde temprana edad, demostró ser un emprendedor apasionado. En la escuela secundaria, él y su hermano intentaron abrir un salón recreativo en Sudáfrica. Llegaron incluso a firmar un contrato de arrendamiento y llenar papeleo en el departamento de urbanismo de la ciudad. Pero sus sueños se desvanecieron cuando las autoridades locales les dijeron que eran demasiado jóvenes para obtener un permiso inmobiliario sin la firma de un adulto. Después de graduarse, Elon y su hermano tomaron un vuelo a Canadá para vivir con su madre y hermana. Pasó dos años en la Universidad de Queen en Kingston, Ontario, pero luego continuó su educación en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo títulos en Economía y Física. Cuando llegó a Estados Unidos, estaba decidido a vivir con lo mínimo. Su determinación no llevó a sobrevivir con tan solo un dólar al día, comprando alimentos a granel mientras asistía a la Universidad de Pensilvania. Junto a un compañero de clase, alquilaron una casa de 10 dormitorios y la convirtieron en un club nocturno. Elon y su hermano, Kimball, fundaron Zip2, una empresa de tecnología que anticipó a MapQuest. Durante los primeros días de esta aventura empresarial, Elon vivía literalmente en su oficina, haciendo sus duchas en el INCAP para ahorrar dinero. En aquel momento, no tenía más que centavos en el bolsillo. Todo su dinero estaba invertido en Zip2. Sin embargo, esta inversión demostraría ser brillante, ya que en 1999 lograron venderla a Compact por 341 millones de dólares, de los cuales Elon recibió 22 millones. Pero esta no sería una historia sin complicaciones. La adquisición trajo consigo desafíos, ya que Compact direccionó el producto hacia empresas de medios en lugar del modelo de negocio al consumidor que Elon y su hermano habían imaginado. Fue en este punto que Elon comenzó a ganarse la reputación de ser alguien difícil de tratar para los inversores, lo que complicó aún más el proceso de adquisición. La historia de Elon Musk y su ascenso a la cima es una de esas sagas que parecen sacadas de una película de Hollywood. Junto a su hermano, se unieron a la ola del auge tecnológico en Silicon Valley. Elon, con sus 22 millones de dólares, hizo una entrada impactante en este mundo de nuevos ricos. Su primera adquisición, Pan McLaren, un exótico coche deportivo de los cuales solo se produjeron 62 ese año. Pero este fue solo el comienzo. Destinó 10 millones de dólares de su patrimonio neto a su próximo emprendimiento, un sitio bancario llamado X.com que alrededor de un año más tarde se fusionó con Confinity, una startup financiera cofundada por el visionario Peter Thiel, dando lugar a la compañía que ahora todos conocemos como PayPal. Elon Musk asumió el cargo de CEO de esta nueva entidad, pero su reinado fue efímero. En octubre del año 2000, una disputa entre los cofundadores estalló debido a la propuesta de Musk de trasladar los servidores del sistema operativo Unix de código abierto a Windows. Max Lepchen, el CTO, se mantuvo firme en su posición, y Musk, en busca de un respiro, partió en luna de miel con su recién casada esposa hacia Australia. Sin embargo, lo que prometía ser un viaje de ensueño se convirtió en una pesadilla, contrajó malaria y estuvo al borde de la muerte. Durante los seis meses de recuperación, Musk fue destituido de su puesto de CEO y, esencialmente, despedido de la empresa que él mismo había ayudado a crear. Pero, a pesar de esto, seguía siendo el principal accionista de PayPal y recibió una recompensa de 165 millones de dólares cuando la empresa fue adquirida por eBay por 1,5 mil millones. No está nada mal como paquete de compensación, pero Elon ya tenía su mira en el futuro. Antes de la venta de PayPal, ya estaba forjando su próximo gran movimiento, enviar a seres humanos a Marte. Así nació su empresa de exploración espacial SpaceX. Desde sus inicios tenía un objetivo claro, revolucionar los viajes espaciales y hacer que fueran 10 veces más asequibles de lo que eran en su momento. Su ambición y audacia se reflejaron no solo en sus logros, sino también en sus elecciones. ¿Recuerdas cuando nombró una de sus naves espaciales Puff the Magic Dragon? Fue una especie de respuesta a aquellos escépticos que decían que enviar a los consumidores al espacio era una fantasía. En 2004, Elon dio un salto monumental en su carrera al invertir 70 millones de dólares en Chasla Motors, una innovadora empresa de vehículos eléctricos fundada por Mark Navarro. Elon no fue un simple inversor, se involucró de lleno en la investigación y desarrollo de Chasla, ayudando a dar vida al icónico Chasla Roadster en 2006. De hecho, su participación fue tan intensa que al año siguiente lideró un verdadero golpe de estado en la compañía, destituyendo a Eberhard y, más tarde, a todos los miembros del Consejo de Administración. Sin embargo, el año 2008 se convirtió en un año de desafíos abrumadores. La crisis financiera mundial apretó las tuercas y Elon tuvo que rescatar personalmente a Chasla de la quiebra, invirtiendo 40 millones de dólares de su propio capital. Fue un año devastador en lo personal también, ya que perdió trágicamente a su hijo. Pero la fortuna a veces sonríe en medio de las tormentas. En la Navidad de 2008, SpaceX aseguró un contrato de 1.500 millones de dólares con la NASA para llevar suministros al espacio, mientras que Chasla logró una inversión externa de más de 300 millones de dólares en junio de 2010. Además, Chasla tuvo una exitosa salida a bolsa que generó 226 millones de dólares, y Musk vendió alrededor de 15 millones de sus acciones personales. En 2022, Elon Musk sorprendió al mundo al adquirir el 9,2% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en su principal accionista. Luego intentó comprar la empresa a un precio elevado e incluso amenazó con vender sus acciones si la compra no se concretaba. Sin embargo, la negociación se complicó debido a cuentas falsas en la plataforma. Finalmente, Musk adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares. Una vez al mando, realizó cambios drásticos. Redujo la plantilla en un 75%, eliminó los almuerzos gratuitos y convirtió las salas de conferencias en dormitorios. Además, modificó el icónico logo de Twitter y otorgó la verificación azul a todos sus usuarios a cambio de un pago anual, alterando las políticas anteriores de cuentas verificadas. La influencia política de Musk en la plataforma es notable. Afirma que la libertad de expresión y la comedia han renacido, aunque algunos usuarios creen que solo favorece a la derecha política. Con suficiente riqueza para comprar el mundo, Musk podría estar en camino de hacerlo. Si te ha gustado este video asegúrate de darle like, suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Aquí en Tendencia Millonaria seguimos explorando las vidas de los más influyentes del mundo. Hasta la próxima.